Vamos a enseñaros un sitio que está lleno de comida. En la torre de Farone. Nos marcamos el sitio. Bueno, ahí hay unos guisajos haciendo la danza del Duryal. El Duryal nos alimenta de tres corazones por cada Duryal, y además que es viva. Y todo está lleno de Duryales. Cada árbol tiene unos dos Duryales. Ahí está el Duryal. Que casi nos lo dejábamos. Pues este es un sitio lleno de comida. Y de comida de calidad. También hay arroz y dules. ¡Suscríbete al canal!